Durante el historial de aspirantes a la gobernación, la participación de las mujeres ha ido avanzando progresivamente, de tal manera que les hablaremos un poco del proceso que han tenido hasta el día de hoy. Para las elecciones regionales del 26 de octubre de 1997, Consuelo Araujo Noguera se postuló como candidata a la gobernación del Cesar con el lema para que vuelvan los buenos tiempos en representación del movimiento político Alas y se enfrentó a sus otroras aliados políticos los Géneco. El candidato a la gobernación de estos fue Lucas, quien al final ganó. Más adelante, Imelda Daza se presentó el 25 de junio de 2015 como candidata a la gobernación del Cesar, avalada por la Unión Patriótica y con el respaldo de Alianza Verde Colombia, Polo Democrático, MAIS, Progresistas y otros sectores políticos de base liberal, independientes y organizaciones sociales. Finalizó tercera en los comicios del 25 de octubre de 2015. Por su parte, Claudia Margarita Zuleta en 2019 quedó como la segunda candidata con más votos en la competencia para la gobernación del Cesar con 98.250 sufragantes. El primero fue Luis Alberto Monsalvo Géneco, el cual se quedó con el puesto. Esta vez, de manera histórica, cinco mujeres se disputan dicho puesto. Entre ellas están Elvia Milena San Juan Dávila del Partido de la U, Claudia Margarita Zuleta Murgas, Partido Centro Democrático, Katia Salén Ospino, Fuerza Ciudadana, Alexandra Pineda, Colombia Humana y Surel Hispana, Partido Nueva Fuerza Democrática.